Hoy es viernes de chingonario, así que antes de que se chingue Francia vamos a comenzar con esta maravillosa sección de nuestro diccionario del uso Reuso, reuso y abuso del verbo chingar Siempre, siempre me confundo ahí con el trabalengas Uso, reuso y abuso Bueno, otra vez, comenzamos con nuestra sección del diccionario del uso, reuso y abuso del verbo chingar Esta joya literaria editada por Editorial Algarabía que presentamos aquí en A Fondo y en Contraste, todos los viernes, el chingonario Y no nos andemos con chingaderas, Caro, y vamos a comenzar Y te dedico esta chingonada, muerto A ver chingadasos El día del partido, qué chingadasos Esta expresión puede completarse con todas las conjugaciones del verbo haber Hubo, va a haber, habrá, etc. Se usa para referirse a la existencia de un pleito o altercado que incluso puede llegar a los golpes Acabó fatal la pieza Acabó fatal la fiesta, hasta hubo chingadasos Seguro que si se encuentra con su exnovia y el nuevo galán, va a haber chingadasos Acábate la sopa si no quieres que haya chingadasos ¡Qué fuerte! ¡Esa madre sí estaba enojada! Es una madre muy estricta Y seguro si pierde el Cruz Azul, el muerto se va a dar de chingadasos Bueno, hoy sí No, aquí lo dice Te lo paso si quieres Ya lo sabía, ¿verdad? Ya, ya Fíjate, el muerto es tan famoso que en la última actualización de la edición La cuarta reimpresión de la segunda edición del chingonario ya incluyó al muerto entre sus personajes célebres El muerto y su chingado Cruz Azul Bueno, pues vamos con no me chingues Expresión coloquial que sustituye a los desconfiados No inventes, no te creo Se utiliza, sobre todo cuando dos personas están en plena chorcha tocando un tema de interés común O sea, chismeando Y una de ellas dice algo que la otra le parece de lo más extraordinario como para simplemente no creerlo Te cuento, mana La semana pasada detuvieron a Rosy y a Uriel por faltas a la moral en la vía pública No me chingues Tan bien portadita que se veía Tan seriedita que se ve la muchacha Y salió más chingona que bonita Dice, Araceli se volvió a caer No me chingues Pues eso son Son hoy puras alusiones personales En el chingonario Déjame ver dónde me quedé Acuérdense que yo vengo por orden alfabético Y aquí está Me sigue un chinguero Me toca a mí Podría decirse que es sinónimo de chingo y chingo madral Pero es un poco más que el primero Y un poco menos que el segundo Es decir, mucho en abundancia De gran número Y con una ligera sensación de desorden Mi hermano Luis Tiene un chingo de discos Pero el otro, Alejandro Tiene un chinguero más Fui al centro a hacer mis compras de navidad Y había un chinguero de gente Arrebatándose las cosas No lo vuelvo a hacer ¿No? Otra más Aquí en la oficina Hasta parece viernes Todos tienen un chinguero de desorden Bueno, pues ahí está El chingonario El diccionario Del uso, reuso y abuso Del verbo chingar Editado por nuestros amigos De Editorial Algarabía Muchísimas gracias Por prestarnos Prestarnos estas frases Esta joya literaria Esta joya literaria